Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Último minuto se conocen más detalles de sobre los famosos involucrados con el narcotáfico, nuevo escándalo para el mundo del espectáculo. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El libro Emma y las otras señoras del narto, de la periodista mexicana Anabel Hernández, cayó como una bomba en la farándula mexicana al revelar la supuesta relación de cantantes, actores y modelos con el cártel de los Beltrán Leiva. Algunos de los personajes más famosos que aparecen en la publicación es el extinto Joan Sebastián, el veterano actor Andrés García y la ex Miss Universo 1996 Alicia Machado. También figuran la cantante y actriz Ninel Conde y el actor Sergio Mayer. Las relaciones de Arturo Beltrán Leiva con el mundo del espectáculo no se limitaban a mujeres, también incluían hombres, particularmente había dos con los que tenía una relación cercana y de respeto. No eran bufones, eran sus amigos, uno, su socio. Uno de ellos era el veterano Andrés Abraham García, mejor conocido como Andrés García. Recoge parte del texto el diario mexicano Milenio. De la misma forma, el libro asegura que el cantante Joan Sebastián tendría una relación directa con los cárteles. Otro de los hombres de la farándula de prestigio internacional que tenía relación con la federación y en particular con los Beltrán Leiva fue Joan Sebastián, el cantautor también se dedicaba al narcotráfico. Dos de sus hijos, Trigo y Juan Sebastián Figueroa, fueron asesinados en 2006 y 2010 respectivamente, se publicó. Por su parte, la actriz y cantante Ninel Conde, según el libro, acumuló una serie de bienes a través de lo que podría ser una posible triangulación de dinero con el crimen, organizado y se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado. Y, de la misma forma, cuestiona la amistad del ex Garibaldi Sergio Mayer y su esposa, la actriz Isabela Camil, con el narcotragicante Eger Valdés Villareal, alias La Barbie. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.